Música Soberano esposo mío, ya voy, dejadme llegar, no me deis, señor, desvío, para que entre en vuestro mar este pequeño río. Si vos los brazos me dan, yo os doy el alma en despojos, y pues ya me las sacáis, volved, mi Cristo, los ojos a quien el alma lleváis. Pues el corazón os di, denme esas llagas consuelo, entre el alma por ahí, pues son las puertas del cielo que se abrieron para mí. De esta postre despedida ya no tengo el dolor fuerte. Si con vos mi Cristo asiga a la hora de la muerte, tengo en mis manos la vida. Si en las manos tengo a vos, con regalos soberanos, ya estamos juntos los dos, pues que Dios está en mis manos y yo en las manos de Dios. Sin hacer pausa ahora, seguimos con un verso de San Juan de la Cruz, para que son poetaños, como sabios, y se admiraban unos a otros. El año pasado leímos de Santa Teresa un vivo sin vivir en mí, que es primero suyo, pero que San Juan de la Cruz, de ese poema de Santa Teresa, hizo el suyo, diciendo lo mismo, pero diferentes estrofas. Oímos el vivo sin vivir en mí, de San Juan de la Cruz. Vivo sin vivir en mí, y de tal manera espero que muero porque no muero. En mí yo no vivo ya, y sin Dios vivir no puedo, pues sin Él y sin mi quedo, este vivir, ¿qué será? Mil muertes se me hará, pues de misma vida espero, moriendo porque no muero. Esta vida que yo vivo es privación de vivir, y así es continuo morir hasta que vaya contigo. Ose, mi Dios, lo que digo, que esta vida no la quiero, y muero porque no muero. Estando ausente de ti, ¿qué vida puedo tener, si no muero de padecer, la mayor que nunca vi? Lástima tengo de mí, pues de fuerte persevero, que muero porque no muero. El pez que del agua sale, aún de alivio no carece, que la muerte que padece, al fin la muerte le vale. ¿Qué muerte habrá que se impale? A mí vivir más dinero, pues si más vivo, más muero. Cuando me empiezo a aliviar de verte en el sacramento, háceme más sentimiento en no poderte gozar. Todo es para más penar, y mi mal es tan entero que muero porque no muero. Y si me gozo, Señor, con esperanza de verte, en ver que puedo perderte, se me dola mi dolor. Viviendo en tanto pavor y esperando como espero, muero porque no muero. Sácame de esta muerte, mi Dios, mi Dios, y dame la vida. No me tengas impedida en este lazo tan fuerte. Mira qué pena por verte, y mi mal es tan entero que muero porque no muero. Lloraré mi muerte ya, y lamentaré mi vida, en tanto que detenida por mis pecados está. Oh, mi Dios, ¿cuándo será? Cuando yo diga, de vero, viva ya, porque no muero. Porque no muero. No muero. No muero.